Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la chulo reacción, video reacción más silenciosa sobre la presentación de Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo presentada este día 13 a nivel mundial, donde sabremos todo sobre ella y su primero meses de vida con los juegos, son las 5 menos 2 minutos de la mañana y a las 5 empieza ya este evento, no puedo hablar muy harto porque muy tarde están todos durmiendo, por eso voy a hacerlo esto de esta forma, en plan ASMR, que básicamente susurrando porque no queda más remedio, así que espero que se escuche y disfrutemos todo de lo que salga, esto será prácticamente me veréis opinar y las reacciones más importantes, dura una hora, pero yo partiré los trozos más importantes, ¿vale? porque subí este vídeo, quedarme tan tarde y subí un vídeo de una hora, un vídeo de una hora no lo va a ver, ni el dato, ni el dato lo va a ver, entonces pues subiré un vídeo más cortito, de los momentos más puntuales y con mis impresiones, nada más, ¿vale? para que lo veáis y no se haga pesado en la que esto empieza ya, ¿qué piensas, coño? vale, empieza con escena, entra en escena Dasumi Kimishima, el presidente actual de Nintendo Nintendo, al fin se muestra públicamente tío, que se mostraría en algún vídeo para presentar la consola para otras cosas, no, solo para presentar la consola, a mí este tío me gusta porque parece un mafioso, este tío me hace gracia, vea, Nintendo Switch saldrá el 3 de marzo, hostia, pues da falta menos de dos meses ya, prácticamente, va a valer 299 dólares en América, aquí seguro que hacen la conversión de dólar a euro, 300 euros seguro, se acaba de confirmar, momento histórico, Nintendo, las consolas en la región free, no tiene región blog, o sea, podremos importar juegos si queremos e introducirlo, que lo leerá sin problemas, también ha dicho que el online será de pago, ay, normal que de jugar carro es lo que tienen toda, más o menos han hablado de cosas generadas en la consola, una es que la batería durará entre 2 a 6 horas, no hay mayor misterio, va a durar exactamente lo mismo que la Wii U, un poco mierda eso, la verdad, supongo que sacaron menos de batería, pero bueno, lo bueno que tiene la Nintendo Switch es que podremos meterle con el cargador USB y PC que tiene, podremos meterle cargadores como los móviles, cargadores externos y le pegamos por chute bueno, es algo que es bueno, y está bastante bien que la caña hayan añadido, y nada, aquí están enseñando al Mario Kart, porque están explicando como jugar a la tele, y de la tele, como pasarlo a la tablet, que puedes tú tener la tablet y si quieres ir los mandos, y tú con los mandos aquí, por ejemplo, a cualquier sitio, la pantalla tiene una patilla que se queda puesta y tú juegas con los mandos, o directamente juegas con los mandos acoplados, algo que está chulo, y en sí ahora mismo no lo he enseñado nada más, hay un tipo que está enseñando como funciona el tema de swing, de cómo colocar los mandos y tal a la pantalla, los Joy-Con resulta que son como una especie de Wiimote que traen una cámara para captar, eso de movimiento, no se falta infrarrojo ni nada, pero está bastante chulo, y parece ser que sacaran de colores también de azul y otro rojo, y nada, está todo así de movimiento, enseñándolo, pa pa pa, algo bastante original y que nadie sabía. Ahora no sé qué pasa, que sale una niña vestida de colegiala, y con un señor en camisa, antes ha mostrado un juego medio mangui, que es el Switch 1-2, que está muy simpático porque es de minijuego, y es lo que te explicaba antes, no hace falta pantalla de nada, es el que pulse el botón antes, o hay que hacer el gol y todo eso, y está muy simpático para hacerlo en compañía, pero bueno, a mí esos tipos de juegos, que hago jugarlo solo, con las manos, a mí y demás, hostia, a la niña le ha salido unos putas brazos estirasados y todo, pero esto qué es, y el otro también unos brazos estirasados, esto qué es, qué están mutando, esto es un juego de museo, creo, qué coño, qué coño, ostras, un juego nuevo de boxeo, parece más Nintendo, está chulo, no sé, a ver, está simpático el diseño, de luego, en fin, otro juego así, en plan, para toda la familia, como la anterior, en plan, me está más happy, pa, 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 hombre, está simpático las cosas como son, ahora está saliendo, es Platón, nada, más o menos, se ve como siempre, hombre, se ve mucho más definido, mejor, no, los crossings más vivos y todo eso, más o menos, a ver, con qué sorprende aquí, están ahí disparándose, pom, pom, más o menos, ahora está ofreciendo lo mismo, y ahora supongo que meterán, aparecerán cosas nuevas, hombre, el mapa es pantalla, ya es la hora, coño, es que ya nos queda más remedio, hostia, un justino junior, que hace ahí, mira, nuevas armas, hostia, saco una pesa de misiles para arriba y todo, mira, la nueva arma, saco y todo, que guapo, chaval, y ahora la lluvia, lluvia de pintura, hostia, propulsores de pintura también, que guapo, tío, hostia, un tornado de pintura, hay nuevos habitantes de la isla, hostia, los pulpos, hay nuevos personajes, hostia, nueva ciudad, el platón 2, el platón segunda parte, toma, toma, tal y el Mario, el nuevo Super Mario para WSW, y nada, lo que os decía, que es del el platón, pues nada, más o menos, más cosas, no sé, parece que no aporta mucha novedad al principio, pero, habrá que investigando más, porque una secuela, una secuela, y además, hostia, que guapo, tío, el Mario por la puta tierra, que guapo, chaval, que va por la ciudad entera, hostia, el Mario, que guapo, que guapo, tío, bueno, y el platón tiene, multi jugador, los carritos, que guapo, chaval, el Mario, por la media ciudad, haciendo cosas y todo, que guapada, tío, este, este, es el Mario auténtico, que yo estaba esperando, eh, y no los New Super Mario, bro, ni New Super Mario World, ni New Super Mario World, ni nada de eso, este, es de que un New Super Mario, auténtico, un nuevo Super Mario, Super Mario, dice, y que guapo, y Bowser, sale y en plan, en plan, gangster, no sé, ahí, en plan mafioso, metió esa queta de blanco, con su sombrero de copa, y dice, mira, que venido al mundo, los humanos, es como la película, de Super Mario, bro, de actores reales, pues prácticamente, parece que lo mismo, que Bowser, no sé cómo se apaña, que hace, viaja, que viaja al mundo real, y es como si Bowser, que hiciese, conquistar lo largo, el juego se ve sumamente, impresionante, para Ciudad Mario, y todo eso, vamos a estar, pero guapo, eh, me cago la puta, hostia, este era, el Shadow Blade, no, o el Monster Hunter, este es el Monster Hunter, otro es el Monster Hunter, no, ah no, es lo nuevo de Monolith, oh sí, el que se parecía antes, se parecía, a, 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 a Xenoblade, pero cuando ha visto el dinosaurio, y tal, le digo, hostia, me parece que es un Monster Hunter nuevo, pero no, es otro nuevo juego, de Monolith Games, de los juegos que crearon, Xenos Aga, y los Xenoblade, nuevo Xenoblade, tío, toma, Xenoblade 2, que fuerte, Xenoblade 2, entonces Xenoblade, crequera, que fuerte se va, que troleo, que troleo, se han oído de repente, esto como, pero te me estás contando, no entiendo muy bien, que han enseñado, creo que han enseñado, algo de Fire Emblem, pero a manos de Teno Koei, o sea, que parece que, sí, sí, Fire Emblem Warriors, anunciado para Switch, toma ya, está bastante guapo, eh, está anunciando cosas de, Dragon Quest 1, y al 3, creo para, la consola virtual, supongo, de Nintendo Switch, y el Dragon Quest X, que es el online, hostia, nuevo juego de Arlo, nuevo juego de Arlo, con Chimegami, no hemos quedado igual, sí, un Chimegami, pero, pero bueno, no hemos quedado ahí, que sí, que está en desarrollo, que, para celebrar el aniversario, ya está, ahí ha quedado, y esto, que juego es, un juego de Quareni, cabez que es, Octopack, Travel, LOL, y un juego, parece que sin que, en plan indie, o sea, quedo ahí sin más, otros proyectos, así, raros, que están haciendo, está reseñando, ahora el Skyrim, antes ha salido, el productor, y esto, de luego, Yakuza, vale, de Sega, no sé ni, que ha dicho exactamente, no, me leo, que haya dicho, tampoco lo importante, que estará trabajando, que ahí ya está, y el Skyrim, la nueva versión, para Nintendo Switch, que curiosamente, dijo Vendetta, no, no estamos trabajando, en Nintendo Switch, con Skyrim, y al final, aquí está, aquí está, seguramente, ese es un título, de lanzamiento, vamos, coño, me ha salido, el señor Suda, 51, popular, conocido, como, No More Hero, en Wii, vale, la primera, segunda entrega, la primera entrega, luego sale también, Playstation 3, una versión, mejorada, y ha anunciado, que ya está trabajando, al fin, en una nueva entrega, de No More Hero, para Nintendo Switch, al fin, ahora están, los señores de, hablando tontería, de FIFA, y tal, un hombre muy bajito, y otro muy alto, muy bien, sabéis, y el Sony, ahora están mostrando, gameplay, de todos los juegos, en general, la doña, y el Sony, que ha salido, el Sony, el Sony 2017, Minecraft, vamos, el juego, este de Minecraft, el Torimo, Monty, Monty Dragon, un Coe Heroes, Rayman, Dragon, Dragon, Xenover 2, LOL, que fuerte y gaia, un trailer, creo que, un trailer nuevo, de Zelda, o de qué, un trailer nuevo, de Zelda, ha salido, en Miyamoto, con el directo, del juego y tal y no sé, dice que pronto hará un evento del juego a ver si dicen fecha hasta que guapo chaval el cerda con voz y todo guapísimo la música está bastante guapa también este juego seguro seguro que sale de salida segurísimo no es normal que no salga casi guapada chaval, impresionante el trailer pero guapo y la voz y hablando y todo los personajes son pobres de pelea pelea a caballo hostia parece tan gible y todo chaval que yo no veo esto que guapo esto es esto no yo este cerda apunta a todos los altos eh madre que pelado vamos joder chaval se me han puesto hasta los pelos mira hasta los pelos de puntito yo no sé si lo veréis que fuerte vamos pero guapo eh este tiene que salir de salida seguro no puede salir la consola sin un juego que comprar decente o este de marzo de lanzamiento como lo he dicho bueno pues había cortado este vídeo porque digo me voy para cagar porque me ha entrado un apretón y tengo que salir para ya pitando prácticamente bueno lo que voy a decir es que he visto que han puesto un trailer de mario carocho de luces y lo han puesto aparte sale en abril toma ya aunque sea un mes de más tarde de lanzamiento de la consola pero bueno da tiempo mientras disfruta del cerda del nuevo cerda guapísimo el nuevo mario ha metido a bousy ha metido a huesito ha metido a rey bu ha metido a los dos linky de platón cinco personas de nuevo y con su escenario y todo parece que hay nuevo modo batalla lo que sí por lo menos en el online se ve de puta madre ese juego lo compraré porque ese juego es la puta polla y mario carocho para muchísimas horas de juego bueno yo culine me despido esto ha sido todo adiós 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 espero que apoyéis muy fuerte esto que os lo he traído de esta forma para vosotros a ver si hay alguna forma de que cuelgan ya este vídeo el directo entero y os lo pongo os lo pongo para por aquí la ventanita o algo si no no voy a poder no sé como ha sido un directo pero no está subido a ningún sitio hasta la próxima que os lo he traído que os lo he traído no se lo que ha estado lo que ha sido un poco ya leo no se ha sido un poco lo he traído lo que leo es lo he traído Gracias por ver el video.